Bueno, Jesús, bienvenido al One Minute Challenge de 2-5, en el que todos los porteros del 2-5 Squad tenéis que contestar el máximo de respuestas posibles en un minuto. Y luego hay un ranking clasificatorio. ¿Estás preparado? Adelante. ¿Vamos allá? Preparado. ¿Los haz favorito? Uno. ¿Viajar al pasado o al futuro? Al futuro. Viajero en el tiempo del mundo, lo he enviado al futuro. ¿Comida favorita? Hamburguesa. ¿Un ídolo de la infancia? Víctor Valdés. You shoot the ball to me. Dile que me pase la pelota a mí cuando esté por aquí cerca y que no hagas pamplinas. ¿Qué 1-2-5 usas? Berlín. ¿Una película? Gladiator. Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Palar un penalti en el 90 o marcar un gol decisivo? Parar un penalti. ¿Color favorito? Rojo. ¿Cantante favorito? Maluma. ¿Otro deporte que te gusta aparte del fútbol? Tenis. Liga extranjera en la que te gustaría jugar. La Premier. ¿Color de guante favorito? Blanco. ¿Una ciudad donde vivir? Barcelona. Barcelona. Compañero de habitación. Ander con los TV. ¿Desayuno, comida o cena? Desayuno. ¿Te invito a desayunar en la noche? Si no fueras portero, ¿serías? Piloto de Fórmula 1. ¿Un sueño por cumplir? Jugar en primera. ¿Día favorito de la semana? Viernes. ¿Tienes mascota? Sí. ¿Estadio favorito aparte de Santo Domingo? Camp Nou. Piña, ¿en la pizza sí o no? No. Yo estaba toda mi vida pensando que era una mierda. Es una mierda. ¿Superhéroe favorito? Batman. No ese secreto, el otro secreto. Soy Batman. ¡Maldita sea Sheldon! ¿Eres más de Netflix o de Play? Play. Tipo... Hay alguna que es mentira, ¿eh? Creo el bar dice, luego contaremos mejor, pero yo juraría que has contestado a... Mentira. ¿Cuántas crees que has respondido? Si la aciertas, esa vale doble. ¿Cuántas preguntas crees que has respondido? 30. No me jodas. 25. No, tío. ¡Walda, qué poco! 25 es bastante, ¿eh? Pero bueno, eres el primero que inauguras esta sección. Veremos cómo avanza. Ah, es que me quedo pensando en alguna. Gracias, Jesús. Es que te he dicho Camp Nou y en verdad es Bernabéu, ¿sabes? O sea, te he dicho lo contrario.